Vamos a hacer una reflexión un poco más en frío de la goleada del City ayer al Real Madrid. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Se viene un día... bueno, se vienen unos días de reflexión. De hecho, mi idea es grabar en un rato con Marcos López y que podáis tener también su visión sobre el partido. Y la verdad es que acabo de aterrizar de Manchester, cansado, pero creo que con cierta claridad sobre lo que falló ayer. Lo que falló ayer en el Real Madrid y por dónde puede ir de alguna forma la solución a futuro. Aunque nunca es fácil plantear estos temas, nunca es fácil tenerlos claros. Yo soy el primero que os comentaba antes del partido que una vez que habíamos llegado a este punto con estos jugadores de esta manera. Una vez que habíamos visto el partido de ida en el Bernabéu, en el que el Madrid, en mi opinión, y creo que en la opinión de la mayoría de la gente había sido incluso superior al City, bueno, pues que entendía de alguna forma que Ancelotti se pusiese en manos de las leyendas, ¿no? De Modric, de Kroos, de Carvajal, de Benzemao... Algunos titulares de forma inevitable, porque en el caso de Carvajal realmente no hay nadie que pueda ocupar ese puesto con cierta solvencia. Otros, por lo que han dado en algún momento, ¿no? Por esa grandeza, ¿no? Por esa experiencia. Lo que pasa es que, siendo coherente esa alineación con lo que de alguna manera Ancelotti, bueno, pues ha confiado, ¿no? Desde que ha vuelto al Real Madrid, pues hay que decir que el planteamiento me pareció del todo equivocado. Vimos ayer un equipo que salió a ganar el partido desde el principio, a presionar con energía, con pasión, ¿no? Con... disfrutando y sufriendo en cada duelo, ¿no? Por llevárselo, por imponerse. Vimos a un City que salió en esa disposición, espoleado por un público, sí, pero desde luego espoleado también por el mensaje que había enviado su entrenador. Y vimos a otro equipo que salió a que no ocurriese nada. Vimos a otro equipo que, de alguna forma, el mensaje que había recibido de parte de su entrenador es, nos toca sufrir, nos toca sufrir al principio, tenemos que pasar ese chaparrón y ya llegará nuestro momento. Pero claro, es que tampoco quedaba claro cómo iba a llegar ese momento. Ni estaba claro cómo íbamos a conseguir, ¿no? Aguantar, aunque fuese sufriendo, ni tampoco estaba claro cómo el Madrid iba a explotar cuando llegase ese hipotético momento en el partido. Vimos a un equipo salir atrás. Re... totalmente arrecular. Contemplativo, sin intensidad en los duelos, sin sufrirlos, sin vivirlos, ¿no? Sin ningún plan para salir con el balón alguna vez controlado. Creo que fue una única jugada en la que el Madrid pasó del centro del campo, o... Es una exageración, pero muy pocas jugadas en las que el Madrid pasó del centro del campo en la primera parte. Fue un sometimiento total. Pero un sometimiento al que, de alguna manera, contribuyó el propio Real Madrid también, con el planteamiento de su entrenador. A lo mejor, ¿no? Y esto tiene sentido. A lo mejor apostar por Modric, Cross, Benzema... Por estos Modric, Cross y Benzema implicaba salir de esa manera, ¿no? A lo mejor implicaba salir de esa forma. Pero me voy a quedar siempre con la duda de qué hubiese pasado si el Madrid hubiese salido de otra forma, ¿no? De una forma más agresiva, de una forma en la cual fuese más protagonista a Kanji, ¿no? En Stones, en Rubén Díaz, que Bernardo, en De Bruyne, en Gundogan o Gryllis, ¿no? Que fueron los que, básicamente, se encargaron de machacar al Madrid. Me hubiese encantado ver a un Real Madrid que podría haber perdido igualmente la eliminatoria, por supuesto, pero que hubiese salido a buscar al City arriba. A que el City tuviese que esforzarse mucho para transitar y llegar al área contraria. Es que la primera parte, básicamente, consistió en que el City, con pases de trámite, con pases sin ningún tipo de riesgo, con pases donde siempre habría margen de error, se plantaba en la frontal del área. Y allí, allí estás expuesto. Allí, pues, te puede hacer dos milagros Courtois, pero no va a hacer el tercero, ¿no? Hizo dos milagros ante Haaland, no va a hacer el tercero ante Bernardo Silva, porque, básicamente, tanto iba el cántaro a la puente que, bueno, pues, que se iba a desparramar, ¿no? En cualquier momento. Fue una auténtica lección de fútbol, de ambición, de energía, de pasión, y no vi en el Madrid esa misma pasión, esa misma entrega, no vi un mensaje acorde a lo que correspondía. Y, a lo mejor, yo, que podía entender a Encelotti apostando por los clásicos, a pesar de que durante la temporada, pues, ya he comentado muchas veces que me parecía que era un plan menos ganador para el Real Madrid, el juntar a Moodle-Cicross, por ejemplo, en el campo, a pesar, bueno, pues, de la aparente, ¿no?, contradicción de, bueno, pues, de entender que en este último partido apostase por lo que le había llevado hasta la semifinal, a pesar de eso, visto cómo fue el planteamiento final, visto cómo, cuáles fueron, ¿no?, las hipotecas que tuvo que pagar el Real Madrid, bueno, pues, creo que todos podemos coincidir en que fue un gran error. El Madrid ayer jugó sin Benzema, que no estaba, que no está, que no ha estado durante la temporada. Algo le pasa a Benzema, es evidente, más allá de la edad, más allá de que a lo mejor lo dio todo el año pasado ya, y no queda nada, algo físico le pasa, ¿no?, más allá de eso. Un derrumbe tan claro, un jugador que ya, pues, le cuesta hacer mucho, cosas que antes hacía con suma facilidad, algo pasa, ¿no?, algo pasa cuando Modric se siente completamente superado, ¿no?, de estos tres, entre Kroos, Modric y Benzema, sin ser ningún espectáculo, pues, el que me parece que estuvo más presente fue Kroos, pero cuánto te limita, ¿no?, también el jugar con Kroos, sobre todo si lo acompañas de Modric en el centro del campo, qué capacidad de robo pierdes, ¿no?, qué capacidad de ganar duelos, de anticiparse ese primer gol, cómo Bernardo Silva combina por enésima vez con De Bruyne y ve cómo nadie le sigue, ¿no?, en esa progresión hacia el área, cómo nadie sigue ese desmarque y puede batir a Courtois con suma facilidad. La verdad es que no salió nada, ¿no?, Valverde, uno de los jóvenes, tuvo un día completamente horrible, no sabemos si víctima del sistema o no, Rodrigo muy poco presente, Vinicius hasta perdió un duelo, ¿no?, con Kyle Walker en velocidad, algo, pues, bastante inexplicable. Nada, cuando todo falla, cuando cada individuo está peor de lo que se esperaba, es que lo que ha fallado es el sistema, lo que ha fallado es el equipo entero, lo que ha fallado es que ha hecho aguas todo y ha expuesto los peores defectos de todos los jugadores, ¿no? Bueno, no hay que ser catastrofistas, también os lo digo, no hay que perder, como os decía ayer, ¿no?, en Caliente después del partido, no hay que perder ese sentido de gratitud enorme, ¿no?, que debemos sentir, ¿no?, los madridistas. Han sido y pueden seguir siendo, por supuesto, años maravillosos. Si el año pasado, a mí me dicen, ¿no?, honestamente, antes del partido de Ida contra el City, oye, te vas a enfrentar dos veces contra este City que aparentemente es el mejor equipo del mundo y en uno de ellos, en uno de los dos duelos te vas a imponer y vas a ganar la Champions, en el otro te van a pulear. Yo habría firmado en ese momento, ¿no?, retrotraeros también a ese momento y sed honestos, ¿no?, y responderos a esa pregunta. ¿Habríais aceptado, no?, el ganar una de las dos, yo creo que la mayoría sí, ¿no?, yo creo que la mayoría sí, y eso es no ser conformista, eso, no ser menos madridista, eso es ser también consciente de que, bueno, pues de que el Madrid ha estirado mucho una generación irrepetible que le ha dado, bueno, pues toda la gloria posible. Pero ahora toca apostar por algo nuevo, toca ir, bueno, pues modificando esos liderazgos, asumiendo que va a haber un peaje, seguramente, bueno, pues en que los jóvenes no son tan expertos como los veteranos, en que los jóvenes van a cometer más errores conceptuales a veces, pero también que los jóvenes te van a dar un techo en este punto de su carrera más alto del que te dan los veteranos. Y para eso, pues ya lo reflexionaremos, pues habrá que ver si Ancelotti es el entrador ideal, si es el entrador adecuado, o si, bueno, pues él no está preparado o no quiere hacer esa transición, bueno, pues cuál podría ser el entrador, ¿no?, pero no es un tema para Tartarudini, mucho menos, además, bueno, pues por mucho que creo que se equivocase ayer, creo que hay que, bueno, pues hay que agradecerle muchas cosas a Ancelotti, para empezar, ¿no?, su forma de ser, su forma de representar al Madrid, ¿no?, su forma de comportarse, de, bueno, de representar, ¿no?, de representar a un club que, bueno, en ese sentido está en las mejores manos, pero, bueno, toca, por supuesto, también reflexionar sobre el planteamiento de ayer y, bueno, pues el Ucubras, si realmente es el entrenador que tiene que tener Real Madrid para la etapa que viene, ¿no?, una etapa que para mí no deja de ser ilusionante, que va, seguro, ¿no?, que va a tener nuevos protagonistas y la que yo espero que el Madrid vuelva lo más alto, pues, muy pronto. Así que, sin más, os dejo, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.